¡Hey bellezas! Yo soy Vane y hoy os vengo a responder a las preguntas de ¿Me puedo salir de cetosis? ¿Puedo tener un día libre en la dieta cetogénica? La respuesta es sí. Si podéis hacer un día libre, os voy a explicar cómo lo hago yo y ya sabéis que yo en estos vídeos os hablo siempre desde mi experiencia de cómo yo lo hago y cómo mi cuerpo reacciona al hacer esto. ¿Cuándo? Yo os recomiendo que cuando ya llevéis un tiempo haciendo la dieta cetogénica tres, cuatro meses, sea cuando empecéis a hacer días libres. Antes no. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya se ha adaptado a nuestra alimentación cetogénica entonces cuando salimos de cetosis luego nos va a ser más fácil el volver a entrar. ¿Cuántas veces puedo salirme de cetosis en un mes? No puede ser que yo me salga de cetosis todos los fines de semana porque entonces lo que estoy haciendo entre semana, el fin de semana lo estropeo y otra vez toca volver a empezar. Así que yo os recomendaría una vez al mes o como mucho dos al mes y dejando 15 días entre medias. ¿Cómo me la puedo saltar? Comiendo todo lo que tú quieras. Lo que sí te recomiendo es que te organices. O sea, por ejemplo, llega un mes en el que es el cumpleaños de un familiar y vais a ir y sabéis que va a haber comida que no vais a poder comer. Ese es el día que te tienes que saltar la dieta. O ese es el día que te puedes saltar la dieta o que puedes hacer tu día libre. Ya planificátelo entero. En plan de, oye, pues para desayunar, quiero desayunarme un bollo. O quiero un chocolate con churros. O tal. Desayúnalo. Ese es el día. O quiero una tarta. Ese es el día. Desayuna, come, merienda, lo que quieras. Chucherías, bollos, tal. Todo lo que tú tengas antojo, ese día es el día de decir ahora y ponerte hasta el culo. Y sin remordimiento y sin culpa. Porque es tu día libre. Todos los kilos que entren ese día, porque ese día engordarás un kilo, dos kilos. Eso vas a ver que en cuanto vuelvas otra vez a hacer tu alimentación cetogénica, lo vas a perder a lo largo de la semana siguiente. ¿Qué síntomas podemos tener? Seguramente al meter alimentos altos en carbohidratos y azúcar, como no estamos acostumbrados a comerlos, en nuestro cuerpo sintamos malestar, náuseas, dolor de estómago, dolor de cabeza. O sea, nos podemos poner malísimos de la muerte. Pero oye, un día es un día, luego te ponen malo, así te dan ganas de volver otra vez a cetosis y no volver a saltártela en 15 días, por lo menos un mes. Hay gente que estos síntomas no los tiene. Oye, si no los tienes, enhorabuena. Yo, cuando llega la noche de ese día normalmente ya, me cuesta cenar porque es que ya estoy que me muero. ¿Cómo vuelvo a entrar en cetosis? Nosotros lo hacemos de esta forma. A las 11 de la noche terminamos ya de cenar total, empezamos a hacer un ayuno de 16-8, nos levantamos por la mañana al día siguiente, nos tomamos nuestros electrolitos y nuestras vitaminas. Os pongo enlace a un post que hice en Instagram sobre qué son y para qué sirven. Hacemos media hora de ejercicio para activar el metabolismo y a las 3 de la tarde comemos y empezamos a hacer nuestra primera ingesta de comida alta en grasa. Y ya restante seguimos con nuestra alimentación cetogénica porque ya hemos vuelto. Podemos volver a sentir la gripe keto. Hay gente que la siente, hay gente que no. Yo en mi caso siempre, siempre tengo la gripe keto. Entonces os dejo un vídeo de qué es y cómo solucionarla, así que os pongo por aquí para que podáis ir al vídeo. Por aquí, perdón. Y lo que os he dicho al principio del vídeo, contra más tiempo llevemos haciendo la dieta cetogénica, más rápido vamos a volver a entrar en cetosis que gente que lleve poco tiempo la dieta cetogénica, se la salte, va a poder tardar hasta una semana. Yo, por ejemplo, en menos de 24 horas ya he vuelto a entrar. Pero yo ya llevo 10 meses haciendo dieta cetogénica. Entonces si lleváis menos, tened en cuenta eso, que vais a tardar un poquito en volver a entrar. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya resuelto dudas. Esta es mi forma de hacerlo. Esto es como a mí me funciona. Y hasta aquí el vídeo. Un besito enorme y nos vemos en breve. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!